Ya es momento de que Diana se vaya. Ella no debería de estar aquí porque principalmente no sabe ni experimentar y diario está preguntando, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo hago esto? O sea, ¿sabes qué, chaval? Si yo fuera a mi cróloga, me pondría a leer un c... de libros, me di a muchas cosas en internet y yo digo, soy neutralera, pero soy c... también para cocinar. Y ella no, o sea, está bien lela, que como que no, no, no le carbura, en serio. Pésima cocinera. Marlene, por favor, es una persona arrogante y soberbia. Es una princesita que está acostumbrada a hacer las cosas como ella quiere. Para este reto, van a cocinar en dos etapas. Los dos mejores platillos de esta etapa quedarán a salto. Yo cocino este platillo en 40 minutos. Ustedes van a tener 60 minutos para recrear algo basado en mi platillo. cocineros tienen tres minutos en el supermercado para esta primera etapa. Los tres minutos para estar en el supermercado empiezan en tres, dos, ahora. cocineros, los 60 minutos para la preparación de su platillo comienza en tres, dos, ahora. Yo siento que Carlos y Carmen y Marlene son más fuertes que Tian y Diana, pero igual todo puede pasar, pues. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Platícale al chef, ¿qué vas a hacer? Voy a tratar de imitar su estofado con un poco de betabel y mis curtidos van a ser de betabel, jícama y sandía. Voy a ponerle pulpo, le voy a poner una langosta. Los sabores van a ser un poco diferentes, un poco más agridulces, se podría decir. Prueba, 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 prueba. Hasta que te hartes del sabor. Este sí fue un reto como que algo muy duro para mí. La sandía sí fue como que algo, un experimento. Dije, ¿queda o no queda? Vamos a ver si queda. Ahí vemos una colita de langosta. Qué emocionante. Sí. Voy a hacer un encurtido de betabel con zanahoria y pepino y chile serrano. ¿En qué pensaste, Carmen, con este plato? Pues en un chile a tole se me olvidó mi masa, pero con el elote yo siento que vas a pesar. Estos retos de eliminación te hacen cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Diana, Diana, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Qué bueno, platícanos. ¿En qué estás? ¿Qué nos vas a presentar? Es algo muy similar. Aquí para la base solamente voy a utilizar piña, el jugo de piña, el loncillo. Estoy cambiando algunas verduras. Voy a utilizar langosta. Tiana, ¿qué tenemos? Aquí la base. Buena esto, buena rico. ¿Sí, no? Buena rico. ¿Cuál es tu platillo? ¿Cómo lo vas a...? Es muy similar al de usted. Si me dices que va a ser un poco como el del chef, ¿en dónde está tu toque personal, Tiana? Es res y yo estoy utilizando cebolla y que me faltaron más verduritas. Por ejemplo. Contra ellos sí me siento en riesgo. Son muy fuertes, pero me siento muy capaz de sacar un plato mucho mejor que el de Diana. ¿Se ve que Ron estás teniendo mucha dirección haciendo esto? Estoy nerviosa, estoy preocupada, pero lo disfruto de verdad. O sea, me gusta, lo disfruto. Platícanos, ¿en qué andas? Voy a hacer un escabeche como el del chef, pero de maracuyá. Voy a hacer una salsa tipo el chef, pero cambié la fruta con calabaza amarilla. ¿Has trabajado con shiitake mushrooms antes secos? Jamás, chef. Y atención con el... Sí. Hay otra cosa que voy a hacer distinta también. Entonces es bien importante el cocimiento de tu pescado. No queremos pescado sobrecocinado. Buena suerte. Gracias. Yo sé que se sigue cocinando después, pero por eso lo enfrié. Esperen, no se cocine más. Cuentan con 10 minutos para terminar su plato. Oído, oído. Quita la quinta, le da. Pura carne, pura carne. Esto lo dejo. Sí. ¿Cómo las corto? Diana le ayuda a Gonzalo. Ella en sí nunca ha sacado una receta que diga, esa receta es de ella. Todas las recetas son de Gonzalo. Gonzalo dice, lo vas a hacer así, así, así. Y Diana lo saca así. No es ella. Es Gonzalo en ella. Cocineros, les queda un minuto para terminar. Hablando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, manos arriba. ¡No! 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 Gracias por ver el video.